¡Iris, mi amor! ¡Iris, querida, despierta! Mamá... ¡Felicidades, mi vida! ¡Es tu cumpleaños! Muchas gracias. Realmente ya estaba despierta, sin embargo... Nada, nada, cielo, no digas ni una sola palabra. Con la excusa de que hoy es tu día, puedes levantarte a la hora que quieras. Pero ya que estás despierta, en cuanto te bañes... Necesito que salgas al jardín para entregarte tu primer regalo. Y el más importante. ¡Qué bien! Por fin, por fin es mi cumpleaños. Número 18. Sí, bella, sí. Finalmente ha llegado el día que tanto anhelaba. El día en el que me estoy convirtiendo en mayor de edad. A partir de hoy soy la única dueña de mis decisiones. Estoy segura de que voy a ser muy feliz. Y aunque en esa celebración no estén ni mi papá ni Rosita... La disfrutaré al máximo. Hoy es un día para recordar. Un día para comenzar. Me pregunto si vendrán todos mis invitados. Sofía, Max, mis nuevas amigas, Ana... Y sobre todo él, Miguel. Deseo que esté en mi fiesta. En este día tan importante no me gustaría que me faltase alguien. Ni mucho menos todas esas personas y amigos que me han ayudado siempre. Pues todos ellos serán testigos de este evento. El evento que cambiará mi vida. ¡Qué ganas de que empiece ya! Iris, es por aquí. Ya queda muy poco para que lo veas. Por aquí. Yo todavía no veo nada. Mamá, dame una pista. ¿De qué se trata? De pistas nada. Enseguida lo sabrás. Es más, tápate los ojos. Yo misma te guiaré hasta el espléndido regalo. Camina, camina hacia adelante, querida. ¿Queda mucho? Para nada. Un poquito más. Ahí, ahí. Ya puedes ver. ¡Sorpresa! ¿Un coche? ¿Me estás regalando un coche? Así es, mi vida. Te estoy regalando tu primer coche. Le faltan los espejos porque venía con unos muy feos que he mandado a rediseñar. Francisco me comentó que te estaba dando clases de conducir y yo creo que ya es hora de que empieces a practicar de verdad. Mamá, muchísimas gracias. Esto, esto me hace muy feliz. ¿Te gusta, cariño? Me encanta. Es muy bonito. ¿Y todo rosa, ya que te gusta tanto? Ah, además tiene algunos detallitos. Una flor. En serio, muchísimas gracias. Te prometo que no me esperaba para nada un regalo así. Estoy muy contenta. ¿Más visto? Si tú te portas bien y confías en mí, te darás cuenta de que podemos y formamos un gran equipo. Sí. Anda, vayamos adentro para que te arregles. El coche es precioso, al igual que estos girasoles. Tan bellos. Y respecto al peinado, puedes hacerme el que gustes. Sorpréndeme, Lala. Ay, mi niña, yo es que todavía no termino de creérmelo. ¿En qué momento has crecido tanto? Ya eres toda una señorita. Te admiro y te quiero como si fueses mi propia hija. Yo también te aprecio mucho, Lala. Quiero que sepas que eres una de las personas más importantes que tengo en mi vida. Me has ayudado y apoyado tanto. Y estoy muy contenta de celebrar este cumpleaños contigo. Ay, mi niña, y a mí me hace inmensamente feliz ser testigo de lo bien que te lo vas a pasar en esa fiesta. Eso espero. Si el coche te ha gustado, la fiesta la vas a adorar aún más. Están invitados y confirmados todos tus amigos. Estoy muy nerviosa. Al menos hoy me permitirá estar feliz. Ay, querida, hoy te ves inmensamente bella. Afortunadamente, ese vestido, maquillaje y peinado ha sido todo un acierto. Ah, tanto el vestido como el peinado que me ha hecho Lala. Me gustan mucho. Y en cuanto a lo que decías de ser feliz, por supuesto que has de serlo. Hoy haré la excepción de rememorar el pasado, de notar la ausencia de Rosita y de mi papá, y de todas esas cosas feas que me sucedieron. Como debe de ser. A partir de hoy estaremos más unidas que nunca. Unidas. Ah, por supuesto. Estoy muy agradecida con todo lo que estás haciendo por mí, mamá. Tu cambio de actitud de estas últimas semanas me agrada bastante. Y de ahora en adelante seré así siempre. Por eso, todo lo que hagas lo haremos juntas. Me parece que algunos invitados ya han llegado y no me gustaría hacerlos esperar tanto. Por supuesto, querida. Agárrate a mí y demos comienzo a tu celebración. Felicidades, señorita Iris. Aunque quizás a partir de ahora tendré que referirme a usted como Alteza. Pues ahora mismo me parece una princesa. Disculpe mi atrevimiento y disfruta de su fiesta. Mira, se ve muy bonita. Está guapísima con ese vestido. ¡Feliz cumpleaños, Iris! ¿Nos echabas de menos? Esperemos que así sea porque nosotras a ti te hemos extrañado muchísimo. Oh, Dios mío. Estoy tan impresionada. La decoración, los invitados. Todo se ve tan maravilloso. Como debe de ser, ¿o acaso usted no merece lo mejor? Francisco, muchísimas gracias por estar siempre ahí tantos años a mi lado. Te aprecio mucho, al igual que a vosotras. Violeta. Nosotras no podíamos faltar. Yo también me he acordado mucho de vosotras en estos años. Iris, te hemos traído unos regalos. A mí lo que más me alegra de ti es que sigas siendo la misma de siempre. Oye, Iris, a mí no me vas a dar un abrazo que me estoy poniendo celosa. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por estar aquí, Mayu. Las gracias a ti por invitarnos. Ay, qué empalagoso todo. Pero como puedes observar, mi hija está radiante y feliz. Muy feliz gracias a mí. No cabe duda de que esta celebración ha sido todo un acierto, Amalia. Esperemos que termine igual que ha comenzado. Muchas felicidades. ¿Has visto eso que te hemos hecho? Am, Noel, su pareja, Sofía y Max vendrán más tarde. Mitch, muchas gracias por tu presencia y por esa decoración de papel. Am, respecto a que algunos de tus invitados llegarán algo más tarde. No importa, mientras estén. ¡Felicidades! Iris, no sabes cuántas ganas tenía de volver a verte. ¡Ana! Oh, yo también me he acordado mucho de ti. Lo que más ha hecho en falta son las excursiones que hacíamos juntas. Iris, cielo, te ves bellísima. No tanto como tú, Blanca. Sí, mi niña Iris está por ahí saludando a unos invitados. Hoy está preciosísima. Además, yo mismo me he encargado de su peinado. Sí, Rosita me ha hecho una videollamada esta mañana. Y me ha dicho que está muy contenta estudiando en el extranjero. No, no ha habido ninguna novedad. No he hallado pruebas nuevas en este tiempo. Y para colmo, mi tutor me sigue tratando pésimo. Cuánto lo siento, Dalia. En serio, ojalá sepas algo de tu hermana pronto. Hola, chicas. Bienvenidas a mi fiesta de cumpleaños. Espero que sea de vuestro agrado. Muchísimas gracias por estar aquí. Os valoro mucho y me hace muy feliz veros en este día. Para mí fue un placer estar invitada y estar aquí. Oh, Clara. Me alegra que el destino se encargase de unirnos. Iris, felices 18. Muchas felicidades de mi parte también. La decoración de esta fiesta es preciosa. Dalia, mil gracias. También te considero mi amiga. Ay, te hemos traído algunos regalos. Me agrada escuchar eso. Y quiero que sepas que todavía quiero seguir ayudándote a encontrar a tu hermana. Tal y como te lo prometí, la encontraremos. Ojalá. Sin ella cada día me cuesta más respirar. No veo el día en el que vuelva a verla. La volverás a ver. Confía en mi palabra. Y ahora que soy mayor de edad, tengo más libertad de movimiento para buscarla. Oye, Iris, Dalia, si no os importa, yo voy a tomar un refresco. Estoy ahí mismo. Idem, yo tengo la boca bastante seca. Confío en ti. Ahora te veo. A partir de este momento, puedo moverme libremente hacia donde desee. Sin la necesidad de tener que dar explicaciones y o pedir permiso. Mi mamá ya no podrá prohibirme nada. Hay tantos lugares hermosos que me encantaría visitar. Vaya, ¿está cómoda la cumpleañera en el columpio? Miguel. Felicidades. Muchas gracias. Y bienvenido a la fiesta. No podía perdérmela. Oye, Lala, ¿se puede saber quién es el tipejo que está abrazando efusivamente a mi hija? Es un amigo de Iris. Un amigo muy amigo parece ser. Con quien mi hija tiene que hablar es con los empresarios que he invitado, no con los amigos. Espera aquí unos segundos. Tengo algo para ti. ¿Algo para mí? Me imagino que será un regalo. Oh, qué nervioso. Creo que entre los regalos materiales y esto que te voy a entregar, preferirías esto. Son unas flores. Iris, esto es para ti. Pero Miguel. Son hermosas. Adoro las rosas rojas. No sé si alguna vez me dijiste cuáles eran tus flores favoritas. Sin embargo, me parece que las rosas rojas le gustan a todo el mundo. Mis flores favoritas son las calas blancas. Pero las rosas rojas... Tienen muchos significados. ¿Este regalo quiere decir algo? Verás, Iris, el regalo es de alguien más. Mío. Miguel y yo no nos decidíamos en tu regalo, así que optamos por unas flores. Qué bueno. Le dije a Ana que las rosas rojas son más bien para los enamorados, pero ya se empeñó. Porque las demás flores que había en la floristería se veían espantosas. Anda, vamos a tomar algo. Pensaba que Miguel me las había regalado porque sentía algo por mí. Nos conocimos hace poco y hablamos algunas veces. Se ve que tiene buen corazón. Y más aún habiéndome invitado sin apenas saber cosas sobre mí. ¿Y tú, Violeta? ¿Desde cuándo conoces a Iris? Efectivamente, Iris es un encanto de chica. Y como amiga y como todo. Nos conocimos hace algunos años. Precisamente aquí, en la mansión, yo entré a trabajar como sirvienta. Y a los pocos días nos hicimos grandes amigas. Tiempo después yo me fui a trabajar fuera. Pero siempre hemos mantenido el contacto. Estoy de acuerdo con vuestras aportaciones. Gracias a Iris salgo de casa y me percaté de que no soy la única que tiene que vivir sin un padre o una madre. Niña, ¿es todo bien por aquí o queréis que os sirva algo más? Está todo perfecto y muy rico. No te preocupes, Lala. A mi parecer, tanto la celebración del cumpleaños como el banquete, incluyendo sus servicios, son excelentes. Gracias por la atención. A vosotras, niñas, que lo disfrutéis. Seguid pasándolo bien. En esta mansión en general, como podéis ver, son todos muy agradables. Ya veo, vivir aquí tiene que ser muy bonito. ¿Está todo a su merced, señorita Iris? ¿O requiere y anhela algo más? En cuanto a elementos tangibles, no necesito nada más. Como ya sabes, lo que más quisiese tener ahora mismo a mi lado es a mi papá. No obstante, hay otras personas invitadas que le hacen igual de feliz. E incluso me atrevería a decir que algo más en ausencia del señor Sebastián. Desde luego, todos los invitados me complacen con su presencia. Me siento muy afortunada de que estén hoy aquí. ¿Todos por igual? ¿El señorito Miguel también? Ah, por supuesto, Miguel es un amigo más. Y para mí todos mis amigos son iguales y les quiero lo mismo a cada uno de ellos. Me temo que eso no es del todo cierto, señorita Iris. Recuerdo que ahora que es mayor de edad, no debería dejar de pasar las situaciones que están a su alcance. Pues algún día podría ser demasiado tarde. Francisco, ¿qué me querrás decir con eso? ¿Entonces Iris ya va a soplar las velas y nos van a repartir la tarta? Eso suena genial. Exacto. Enseguida abriremos el pastel. Eso sí, adentro. A ver, por favor, me hallemos dentro. No cabe duda de que estás preciosa y de que cada año que pasa te vuelves más brillante e inteligente. Sofía, muchísimas gracias por tu presencia. Te valoro tanto como amiga. Y yo a ti. Nos sentimos muy orgullosos de ti, Iris. Estoy segura y creo que estaréis de acuerdo conmigo de que nuestra adorable Iris tendrá muchos éxitos en su vida de ahora en adelante. Sabrina, muchas felicidades cumpleañera. Me puse muy contenta cuando recibí la invitación para esta celebración. En un principio pensé en no venir, pero tanto Miguel como Ana me insistieron y aquí estoy. No soy mucho de asistir a eventos formales, de ahí mi duda. No pasa nada, Sabrina. Me alegro mucho de verte. Valoro que estés hoy aquí, pero si no hubieses venido también lo entendería. Iris, Iris, querida. ¿Qué ocurre? Estoy saludando a unos invitados. Pues deja de saludarlos. Ha llegado el momento de que les deleites con la mejor melodía que sabes tocar en tu piano. Así que esta es la fiestecita a la que ha asistido, Dalia. ¿Dónde está? ¿Hay tanta gente? Me parece que es esa de ahí. Vaya, por lo que veo no solo se ha escapado para venir aquí, sino que además está bebiendo algo que tiene muy prohibido. Cuando se lo cuente el señor. Se va a enfurecer. Ahora solo me queda averiguar quién es esa Iris. Necesito más datos acerca de ella. Bien, atentos todos. ¿Puedo empezar ya? Guarden silencio. A continuación, Iris les embellecerá sus oídos con esta melodía. Adelante, querida. El evento ha sido todo un éxito. Y los invitados, la decoración, los regalos. Todo ha sido realmente espectacular. Desde algunos años atrás no había vuelto a tener un cumpleaños así de bonito. Ni que me dejasen tan satisfecha. ¡Qué maravilla! Dieciocho años. Dieciocho años siendo Iris Villaflores. De los cuales los últimos cuatro los he celebrado sin ti. Los he vivido con tu ausencia. Papá, me es imposible no recordarte a cada segundo en este día tan importante para mí. Siempre me preguntaré qué me hubieses dicho cuando me hubieses visto cumplir estos años. Iris. Ah, Miguel. Dime, ¿pasa algo? No, nada. Simplemente ya me voy y me quiero despedir de ti. Por supuesto, entiendo. Hace algunos minutos finalizó la fiesta y ya casi todos los invitados se han marchado. Quería decirte que me lo he pasado muy bien. Y una vez más agradecerte que me hayas invitado. Iris, me tienes aquí para lo que necesites. Y yo te repito que gracias a ti por haber venido. Quizás sin ti esta celebración no hubiese sido igual. ¿Estás bien? Bueno. Tranquila. Sé que tu situación familiar te hace sentirte un poco triste. Pero todo pasará, ¿vale? Oh, Miguel. ¿Te sientes mejor? Sí. Necesitaba un abrazo. Gracias. Me reconforta que me hayas abrazado. Por cierto, ¿crees que en estos próximos días pudiésemos vernos? Me alegro de que te encuentres mejor. Y me temo que no podría volver a verte hasta haber entrado el verano. Tengo los exámenes finales de la carrera muy cerca. Apenas me sobra tiempo. Lo sé y te entiendo. Entonces es probable que hasta dentro de algunos meses no nos volviésemos a ver. En principio así sería. Pero te prometo que en el verano estaré disponible. Verás, Miguel. Antes de que te vayas, siento que es el momento idóneo para confesarte algo. ¿Confesarme algo? Eso significa que estarás de nuevo este verano en la Fundación. Es eso, ¿verdad? Para nada. Te quiero confesar algo. Más profundo. Algo muy personal. Creo que hoy es el día indicado. Y el momento. Pues es probable que mi corazón no aguantase más tiempo guardando este secreto. ¿Algo personal y secreto? Iris, me estás asustando. Lo que sea, dímelo ya. Verás, Miguel. Desde que te vi y te escuché hablar en círculo, aquel día en la Fundación, sentí algo muy especial. Algo me hacía mirarte de una manera muy diferente a como observo a mis amigos. Pensé que sería algo pasajero y momentáneo. Pero según te iba conociendo un poco más. Iris, ¿qué es lo que estás tratando de decirme exactamente? Un día en la Fundación, una compañera que me detestaba porque me conoció antes y en otras circunstancias. Me colocó unas flores a traición en la habitación simulando que venían de ti. Y hasta que descubrí la verdad me lo creí. Y a partir de ahí empecé a sentir algo mucho más fuerte por ti. Miguel, eres muy especial para mí. Iris, yo también te tengo mucho cariño. Miguel, estoy perdidamente enamorada de ti. Yo todavía no lo sé. Miguel, mi corazón me dice que sí. Miguel, ¿me quieres? Iris, ahora me vas a escuchar tú a mí. Eso no ha estado bien, ¿vale? Pero Miguel, ¿por qué dices eso? Cálmate, acabas de cumplir 18, ¿entiendes? ¿Y qué con eso? Una razón más para por fin poder estar contigo. Iris, no me has prestado atención antes cuando te he dicho que yo todavía no lo sé. Te tengo mucho cariño y también eres muy especial para mí. Sin embargo, hace nada tenías 17. A mí no me importa la edad, yo te quiero. Está bien, pensaré en todo lo que me has dicho. Pero reflexiona, por favor. Tienes mucha vida por delante. Espero que podamos volver a vernos pronto, aunque tampoco te aseguro nada. Y no te sientas mal. Simplemente no me lo esperaba y he reaccionado así. Nos vemos. Miguel, por favor, no te vayas así. No me esperaba que te lo tomases de esa manera. Juro por mi papá que estaba muy segura de que él sentía lo mismo que yo. No comprendo su reacción. Qué relevancia tendrá que sea cuatro años mayor que yo. Yo ya soy mayor de edad y puedo tomar decisiones por mí misma. Miguel, espero que te des cuenta de que tú me amas tanto como yo a ti. Estoy muy segura de que así es. Oye, ¿sabes si ya se han ido todos los invitados o todavía queda alguno por ahí? Sí, señora Malia, ya todos los invitados se han marchado. Oh, qué alegría, me estaban agobiando demasiado. Por cierto, ¿sabes en dónde se ha metido mi hija Iris? Ya hace algún rato que no la veo y no sé en qué momento se ha desaparecido. No, no la he visto. Tal vez esté despidiendo algún invitado en el jardín. Papá, no te puedes imaginar la falta que me has hecho en este día. Uno de los días quizás más importantes de toda mi vida. Uno de los días en los que me encuentro más perdida que nunca. Desconozco si sabré llevar bien la mayoría de edad. De enfrentar a mi mamá y llevar a cabo todos esos planes y proyectos que anhelo. Sin ti te necesito tanto, tanto como Blanca. Ella en unos meses tendrá a mi hermano o hermana y no sabemos cómo lo vamos a gestionar. Papá, te quiero mucho. No me olvides nunca. Sé que me escuchas en algún lugar. ¿Qué ha sido eso? Papá, ¿qué ha sonado? Iris. Papá, ¿estás...? Esto, esto no es para si iris. No.